Jaime Jaramillo Echeverry, más conocido como Papá Jaime, nos visita acá en la ciudad de Pereira con su conferencia de su libro Te amo, pero soy feliz sin ti. ¿Está claro que este libro ha sido un éxito? Gracias a Dios está ya en más de ocho idiomas y lo importante es que ha tocado millones de corazones, que esa es la idea. ¿Cómo tocar corazones? Entonces, cuando tú descubres la fuerza que está en tu interior, la paz, el amor y la alegría, absolutamente todo cambia. Pero es tan importante la autoobservación en silencio, para conocerte a ti mismo y liberarte de esas cadenas que te hacen sufrir. ¿Está claro que nosotros estamos perdiendo el tiempo en esta vida, que no estamos viviendo como deberíamos vivir? Sí, porque vivimos como si no nos fuéramos a morir. Morimos como si nunca hoy ya se hemos vivido. Y es un afán de tener, tener, tener y se nos olvida disfrutar lo que Dios y la vida nos da. El experimentar gratitud, el dar las gracias por todas las cosas que vemos permanentemente, la magia, hacer actos de amor incondicionales por los demás. Eso es lo que te alimenta tu espíritu. ¿En qué nos estamos gastando la vida generalmente? Buscando por todos los medios, cómo impresionar a los demás, buscando la aprobación, el aplauso y buscando el reconocimiento de los demás, la vida que es algo maravillosa, llena de magia, color y aventura pasa por un lado y después dice, ¿por qué no viví? ¿por qué no exploré? ¿por qué no vencí mis miedos? Porque buscando impresionar, se te olvidó vivir. ¿Por qué está claro que usted se ganó el amor, el cariño de los habitantes de la calle, de los niños de la calle? ¿Por qué entonces se gana ese apelativo de Papa Jaime? Porque ya han pasado primero más de 100 mil niños. Tengo, además de esos 100 mil niños, de hijos de la calle, tengo unos 500 mil nietos, uno yo no sé cuántos bisnietos y dos tataranietas. Y además tengo mis dos hijos biológicos, Esteban y Alejandra, mis nietos Ignacio y Agustina, y todavía no tengo tataranietos. Lo que sí está entonces muy claro es que usted es una persona feliz. Sí, es que cuando tú amas lo que haces y haces lo que amas, disfruta a plenitud. ¿Y la felicidad está en qué? Dentro de ti. Cuando tú buscas la felicidad en el exterior, ya la perdiste, porque no depende de ti, sino de esa persona y de esa cosa. Y si esa persona te abandona, o no hace lo que tú esperas que haga, o se muere, o pierdes tu fuente de placer material, eliges sufrir. Jaime, está claro que también se presenta, esta semana tiene una conferencia, una jornada de todo el domingo en Armenia, su conferencia, El Arte de Soñar. Sí, es espectacular porque es mostrarle a la gente que cuando tú no tienes un sueño claro, cuando no sabes qué quieres, ni para dónde vas, dónde terminas, donde nunca quisiste llegar. Cuando tú tienes un sueño claro, allá llegas, pero cuando le pones alas a la imaginación y a la creatividad, tren de aterrizar a través de los sueños, de actuar a través de la acción, los sueños se hacen realidad. Pero cuando no hay acción, tu sueño se convierte en tu cadena, en tu pesadilla, en tu frustración. Un buen consejo para que le demos a todos los oyentes, televidentes, a las personas que en este momento nos están viendo y nos están escuchando. Un mejor consejo, los espero el domingo en Armenia, miren en la página web www.papajaime.com y grávense esto muy bien, pónganle alas a su imaginación, a su creatividad, tren de aterrizaje a esos grandes sueños y volarán tan alto que el cielo se hará pequeño para ustedes y nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar. Un gran abrazote para todos ustedes. Pues queda claro, está absolutamente claro que todos debemos vivir la vida mejor de lo que creemos la estamos viviendo. Aceptemos entonces este consejo de un maestro, de quien sabe realmente y ha disfrutado la vida y ha sido ante todo útil a la sociedad. Jaime Jaramillo Echeverry. Jaime Jaramillo Echeverry.